El fin delgado pide la pelota, el fin delgado arranca Luis Antonio Valencia, Luis Antonio Valencia para buscar el arribo ahora de su compañero Méndez, se iba Méndez, el árbitro dice que es tiro de esquina, Vargas, Guerrero, Paolo Guerrero, pide Vargas, Paolo Guerrero muy bien, insiste Paolo Guerrero, desequilibrante, llega Perú con Paolo Guerrero, ahí la tiene Jefferson Farfán, está Paolo Guerrero en el área, Jefferson, Jefferson pone fuerza, Antonio Valencia robaba la pelota, evidentemente no se puede tampoco justificar la acción del peruano, aprovechó Uribe para conversar con Juan Manuel Vargas, Antonio Valencia que intentaba profundizar, ahí lateral que le corresponde a la selección de Ecuador, la selección ecuatoriana, viene Ecuador, Antonio Valencia, Luis Antonio Valencia, conjunto nacional, lucha Paolo Guerrero, le pone empeño, hay que contagiarse de ello, ahora Ecuador para la descarga, lo hace por intermedio de Antonio Valencia, Luis Antonio Valencia, arriba, había Méndez, Edison Méndez, busca la salida, la selección ecuatoriana, el fin delgado por la derecha, cuidado con el disparo de larga distancia de Valencia, conoce muy bien estos argumentos, Luis Antonio Valencia, de larga distancia para inquietar a Ibañez. Y bueno, marcó dos goles así, el último fin de semana frente a Paraguay, es un chico de 19 años, del conjunto del nacional que le pega muy bien al arco, felizmente se fue por arriba. Este es su segundo partido de Valencia, ojo, debutó el partido anterior contra Paraguay e hizo dos goles. Ecuador que controla, uno para Perú, uno para el conjunto ecuatoriano, Luis Antonio Valencia. Y con ese esquema ofensivo de Perú, cuando pierde... Luis Fernando Suárez no se cansa de dar indicaciones, insiste Ecuador, buscando presionar ahora con Luis Antonio Valencia, el fin delgado, en el centro del área, Baldeón también, cuando Edison Méndez buscaba profundo... Jefferson Farfán, insiste Jefferson, falta de Luis Antonio Valencia, tiro libre, para el representativo rojo y blanco. Es una bonita oportunidad para Perú, ahora se va Jefferson, llega Ñol Solano, se atrevió Farfán, tiene amague, tiene potencia, pudo ser tranquilamente la tarjeta para el ecuatoriano porque nunca fue a la pelota. Edison Méndez, cuidado, tiene fortaleza, Baldeón, Ecuador que asusta, Baldeón, a ver quién llega, por ahí está el peligro ecuatoriano. Están reclamando un tiro de esquina, el árbitro, insiste, tiro de esquina, llegaba Luis Antonio Valencia y el fin delgado, pánico en la saga peruana. Claro, porque estos pelotazos cruzados hacen tan balear a la retaguardia peruana, lo agarró mal parado. No tiene problemas Ecuador en su cancha, 12 hombres y 12 mujeres compitiendo desde una de las maravillas del mundo, Cusco, el desafío del Inca en América. Cerveza. Nuevamente, Edison Méndez, Paul Ambrosi, viene Ecuador, cuidado, Paul Ambrosi, los ecuatorianos con todo, Paul Ambrosi, ahí está para defenderse, insiste, Baldeón, gol, gol de Ecuador, Antonio Valencia, gol ecuatoriano, Antonio Valencia. Increíble realmente lo que pasó en el fondo de Perú. Tres rechazos, la pelota parecía controlada, se la regalaron nuevamente a los de Ecuador y sobre el final un gol que puede ser fatal para Perú. 45 minutos por delante, un equipo que adolece de conductor, la vemos nuevamente. Ahí se la dejan en bandeja y la vuelve a regalar el ecuatoriano. Y esta vez le quedó justa, reclamaban posición adelantada, la misma que no existió y cuando expiraba el primer tiempo, el árbitro... Ojo que se están peleando los ecuatorianos en la cancha, Gonzalo. Tenorio se está agarrando a golpes con su compañero. ¿Qué pasó? Uno de ellos fue reclamarle al árbitro y me parece que todavía faltaba un minuto y por jalarlo debe haber entendido mal su compañero y entre los dos se han agarrado a golpes. Va a dar por iniciado el segundo tiempo, Carlos Chandía de Chile. ¡Vamos Perú! Gracias Gonzalo Núñez, amigos de la televisión deportiva. Hora de ahorrar, elige nuestros planes de ahorro del banco de crédito, BCP. Presionando Perú, insistía Guerrero, era Solano el que centraba, se viene Ecuador. Luis Antonio Valencia, Luis Antonio Valencia, acá siete, para esfuerza, con todo. Juan José. Jugada que cambiará tu vida, juega la tinga miércoles y domingo, el que la sigue, la consigue. Cuatro minutos del periodo complejo. ¿Qué dice el profesor Luis Fernando Suárez? Está gritando ahí el técnico ecuatoriano, Jorge. El que grita es su asistente, pero Suárez está muy cerca a Valencia y le dice que se acerque al ataque también. Muy bien, es Ecuador el que intenta ahora la creación. José. Posición adelantada, marca el árbitro cuando Luis Antonio Valencia quería escapar. Tiro libre que le corresponde al... Franklin Salas, Ecuador, con Luis Antonio Valencia que buscará la portería. Encuentra, sin embargo, al guardameta Oscar Ibáñez, Franklin otra vez, Franklin Salas. Y él, lo están apuntando en estos momentos, ahorita te... Llevando la pelota Luis Antonio... Carlos se agarra, Carlos se agarra. Muy bien, Luis Antonio Valencia, arriba, Agustín Delgado. Cuidado con Franklin Salas, Marlon Allovy, arriba, posición adelantada. Estaba también... Ecuador con Paul Ambrosi. Luis Antonio Valencia. Juan Vargas. Insiste Juan Vargas. No puede decir embargo, ahora Ulises de la Cruz. Saliendo Ecuador. Franklin Salas. Franklin. Lucha Franklin Salas. Agustín Delgado. Perú que busca controlar. Ponía fuerza, Vargas, el árbitro dice que hay falta. Tiro libre para Perú. Lo mejor... Iván Hurtado. El capitán ecuatoriano. Claudio Pizarro levanta la mano y Solano tira el pelotazo. Hay que tener un poco más de ingenio, atreverse a algo diferente. Franklin Salas. Ordenándose Ecuador. Cuando Autori está muy molesto. En la última jugada Claudio Pizarro se tomó la pierna derecha. Claro, porque hizo un esfuerzo sobrehumano para llegar al esférico y se fue definitivamente la pelota. Se va a Perú. Sub-23. Dos para Perú, dos para el equipo ecuatoriano. Empató en Quito, ¿no? Efectivamente. Así es. Empeñoso en la marca Guillermo Salas y ahora Edison Méndez. Arriba, cuidado con Luis Antonio Valencia. Paración Ecuador, cuidado, frenelo ahí. Intenta Perú, sin embargo, otra vez Oscar Ibáñez. Muy bien. El guarda... ¿De qué se trata? Espinoza. Toño. Adelante. Parece que han mandado a llamar a Andrés Mendoza. Cerrato. Ataca Ecuador. Ecuador, cuidado con Agustín Delgado. No lo dejen respirar. Agustín Delgado, se bate muy bien Guillermo Salas. En el equipo peruano luego vendrá el cambio en la selección de Ecuador. Dos para Perú, dos para Ecuador. Hay falta tiro libre que le corresponde al seleccionado peruano. Para el conjunto peruano que busca de esta manera. Ahí, sin embargo, Luis Antonio Valencia para descongestionar. Ataca con Paolo Guerrero. Está en el área Mendoza. Se defiende con todo Luis Antonio Valencia. De la cruz. Para Luis Caicedo. ¡Cuántate! ¡Cuántate! Ahora carga la selección de Ecuador. Luis Antonio Valencia para Agustín Delgado. Guillermo Salas. Hubo Juan Manuel Vargas para Perú. Enfrentando a Luis Antonio Valencia. Juan Manuel Vargas. Luis Antonio Valencia. Qué horrible partido Vargas. El contraataque ecuatoriano. Agustín Delgado. Posición adelantada. Tiro libre. Para Perú. Esto dio el que se lleva Ecuador de Lima. Y seguimos sin ganar. A terminar el compromiso. Se defiende el cuadro peruano. Ecuador que recoge la redonda. Walter Ayoví. Saque lateral para Perú. Amigos de la televisión deportiva de la patria. Amigos de América. Terminó el compromiso en el Nacional de Lima. Perú y Ecuador. Empataron a dos. Empate con sabor a derrota. El camino a Alemania 2006. Parece terminado. La pausa y regresamos.